Gloria al Señor, gloria a Dios, mire hermano, gloria al Señor, ahí lo venimos, gloria a Dios, vamos hermano, amén a nuestros hermanos, vamos aquí. Señor, bendiga hermanos, miren que privilegio de que pues el Señor nos bendijo. Yo quisiera hacer un poquito de mención de lo que hablaba el hermano Abel, de su padre cuando lo dejó de niño. Mi esposa y yo pues tuvimos esa misma vida, desde pequeño nos abandonó nuestros padres, pero nomás nos casamos, pastor. Nuestra promesa entre ella y yo fue de que lo que nos había hecho falta a nosotros, de parte de nuestros padres, nosotros lo íbamos a convertir en un amor unido y ministrado por Dios para que le pudiéramos dar a nuestros hijos lo que nosotros nunca pudimos recibir. Y ahora de que Dios nos dio ese gran privilegio, sobre todo a la directiva de los niños, la pastora tomó la decisión de que nuestra niña representara la iglesia y fue un gran privilegio, esa gran responsabilidad que mi niña tuvo. Yo le pido a Lindsay y a Dulce que pasen aquí adelante, por favor. Fue una gran bendición, un gran privilegio que tuvimos de parte de Dios y que el premio se quedaba aquí, en primer lugar que la representación que hizo mi niña fue una gran bendición. Y como les decía al principio de que lo que nosotros no tuvimos de niños de parte de nuestros padres, a nuestros hijos, nosotros le damos todo nuestro amor. Por eso vende que nosotros somos una familia unida porque amamos tanto a nuestros hijos y como decía hermano Abel, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hijos. Y yo quiero premiar aquí públicamente a mi niña porque la verdad es que me llenó de orgullo y de gozo mi corazón porque ella pues pudo cumplir con lo que se le encomendó. Así es de que Dios te bendiga, Lindsay. Y como todo buen padre, siempre que me toca regalarle a mi niña a una, tengo que darle a la otra porque si no me meto en pleitos, entonces hay bendición también para las dos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por su apoyo. Yo les invito a que les den niños, niñas, que pongan a sus niñas a practicar. Este es el primer trofeo que Lindsay se ganó cuando se recibió en la danza en el 2011 y el trofeo que obtuvo ayer, que se llevó al primer lugar de la danza para honra y gloria de Dios. Y quiero darle las palabras también a la maestra que es la que está instruyendo en la danza a todos. Y como les decía, dejen que sus niños alaben a Dios hermano por medio de la danza, ya que pues recuerden de que uno de los personajes grandes que la Biblia nos narra fue David. Él demostraba su talento por medio de la alabanza, la danza y el canto. Y es un privilegio tan maravilloso que nosotros instruyamos a nuestros hijos para alabar a Dios. Dediquemos a nuestros hijos a Dios y ya van a ver qué grandes bendiciones vamos a recibir de parte de él. Así que que Dios les bendiga, le doy tiempo a mi nuera. Yo le doy hermano, me gustaría decirles que pongan a sus amigas en la danza, es una gran bendición, es una manera muy hermosa de adorar a Dios. Mañana tenemos plaza a las seis y media aquí en la iglesia y tienen raros amigos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Fuerte el aplauso hermano, fuerte el aplauso para Lissi y Dulce, amén. Lissi que es el primer lugar. Gloria a Dios, amén.